Gracias. Gracias. ¡Volemos, volemos, volemos! Guarda, guarda, guarda. ¡Bien! Guarda, guarda, guarda. ¡Movete, movete! ¡Eh, no me toques! ¡Ey, no me toques! ¡Eso es mi hermano! Gracias. 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 ¡Vamos, Pablo, ahora! ¡Vamos! 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 Vamos. Bien, bien. ¡Vale! 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 ¡Vale, Rico! ¡Ahora, Juli! ¡Ahora, Juli! ¡Vale, Rico! ¡Los bancadores! 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 Gracias. 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 Dale Pablo. Pablo, atento el canal, Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bueno, Tommy! ¡Muy buenas! ¡Bien! Vale, listo, cala más adelante. No se traen eso. ¡Vacá adelante, Willy! ¡Va adelante! ¡Vacá adelante, adelante! ¡Vacá adelante! ¡Vacá adelante! ¡Vacá adelante! ¡Bien! ¡Flecha, flecha! ¡Flecha! ¡Flecha, flecha! ¡Bien, flecha, flecha! ¡Flecha! ¡Vamos! ¡Vamos, Toro, Pablo! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, Lachón! ¡Bien, Lachón! ¡Bien, Luchón y dos! ¡Vamos, parejo, eh! ¡Cuántas, dale! ¡Dale, Luchón! Hay que empezar a poner cancha, dale. ¡Bien, bien! ¡Bien, Pancho! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien con el texto! ¡Bien! ¡Bien! Gracias bien, trazándolos. Adiós! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Eso es, Rogelio! ¡Gracias! 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 ¡Te vas a matar! ¡Fue rápido! 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 Gracias. 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 Díaz, Díaz, Díaz. Juan. with Cruz. con Cruz, con Cruz. ¡Bien! Gracias. 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 ¡Adelante! 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 ¡Bien, bachito, dale! ¡Bien, Pancho! ¡En salida, Bigol! 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 ¡Bien, Pancho, dale, dale! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Leyman! ¡Buen de parte, chao, chao! ¡Bien, chubo, chubo! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Bacá, Nico! ¡Bacá, Nico! ¡Bacá, Nico! ¡Muy, muy! ¡Lejo, lejo, Navi! ¡Lejo, 50-22! ¡Ey! ¡Bien, chubo! ¡Me levantaste! ¡Y la está abajo! ¡Bien, chubo! ¡Bien, chubo! ¡Bien, chubo! ¡Bien, chubo! ¡Apoy, ahí! ¡Bien, chubo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Bien! 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 ¡Bien, ruso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora! ¡Bien, chubo! ¡Bien, ruso! ¡Bien, ruso! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¿Quién sabe? Si pensaba... ¿Qué pasa hermano? ¡Gracias! 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 ¡Puedo ver ese! ¿Puedo ver? Gracias. 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 Gracias.